Para entender las reacciones emocionales de una quemadura tenemos que entender cuáles son las particularidades de un evento como esto en la vida de una persona. La quemadura como todo accidente es un evento que es inesperado, nunca planeado y que a pesar de que pueda ser una circunstancia que puede aparecer, nunca se espera. Eso le imprime una circunstancia de ansiedad e incertidumbre al proceso. Adicionalmente la quemadura tiene la particularidad que puede llegar a ser muy traumática en el momento que se sufre y que afecta la piel, que es con lo que nos relacionamos con el entorno. Además la quemadura genera muchísimo dolor, puede generar la necesidad de hospitalización y la dependencia de otras personas para nuestro proceso. Por lo tanto no es infrecuente encontrar ansiedad, depresión, trastornos de la adaptación, problemas de sueño es muy importante porque el abordaje de la salud mental permite mejorar los pronósticos de los pacientes a corto, mediano y largo plazo. Si tenemos depresión, ansiedad o problemas de sueño, el desarrollo del tratamiento de la quemadura, los injertos, los días de hospitalización van a verse impactados por esta situación. Adicionalmente el cuidador es alguien que incluimos como parte del proceso dentro de la fundación en la unidad de quemados. Nos encargamos y hacemos un acompañamiento porque el cuidador o la familia también sufren este proceso con el paciente. Adicionalmente no solo tenemos las mismas situaciones de ansiedad, depresión y los problemas de sueño que pueden presentarse, sino puede haber, darse una sobrecarga del cuidador o un duelo que también termine impactando la situación del paciente. En la fundación nos encargamos de hacer un acompañamiento al paciente y su familia como una unidad integral. Estamos trabajando estrechamente con la unidad de quemados, que es un equipo interdisciplinario y cuando tenemos pacientes que llegan a la institución con una quemadura, usualmente hacemos el acompañamiento desde el inicio. ¿Por qué desde el inicio? Es muy importante para nosotros evaluar el caso, ayudarle a los pacientes y a sus familiares, porque el paciente no es solo el paciente, sino es la familia, a prevenir complicaciones como por ejemplo ansiedad, lidiar con miedos, con preocupaciones, con problemas que pueden surgir relacionados a la hospitalización. Para ningún niño es fácil estar hospitalizado, mucho menos estar hospitalizado con la quemadura. Entonces lo que queremos buscar desde el principio es evaluar cómo están y de acuerdo a cómo vayan estando, irlos acompañando en un proceso terapéutico de la mano con todo el resto del equipo. Es muy importante para nosotros evaluar entonces el estado emocional y psicológico de ellos, presentarnos y que nos conozcan, formar parte del equipo como profesionales que no necesariamente vamos a estar involucrados en las curaciones directamente, en realizarles procedimientos, pero sí para ayudarles desde el principio a saber a qué atenerse, prepararse y durante estos mismos procedimientos darles herramientas, ojalá no necesariamente farmacológicas. Muchas de esas son intervenciones en las que les damos estrategias y herramientas para que ellos puedan utilizar y eso pueda disminuir la preocupación, la ansiedad, el miedo y también un poco más la empatía con el resto del equipo, para que entendiendo lo que se les va a hacer, no tengan tantas preocupaciones tan fuertes, tanto a los niños como a la familia. El principal papel del tratamiento psiquiátrico implica la evaluación inicial del caso, no para hacer un diagnóstico psiquiátrico o porque haya o puede haber antecedentes de diagnósticos psiquiátricos de base. Muchas veces la gente oye que viene el psiquiatra a evaluarnos y nos da preocupación porque sentimos de pronto están pensando que algo está pasando conmigo emocional o psicológicamente muy serio. En realidad la psiquiatría es una parte, es una rama de la medicina donde en el hospital general nos enfocamos en el bienestar de los pacientes. Entonces, entendiendo que es una situación de gran estrés sufrir una quemadura y que puede producir muchas consecuencias emocionales, tanto inmediatas como a mediano plazo como a futuro, lo que queremos es hacer medicina preventiva. Queremos introducir a los pacientes y a sus familias a los conceptos básicos de las emociones, darles herramientas para poderlas manejar y de esta forma prevenir potenciales complicaciones y hasta enfermedades psiquiátricas o médicas que podrían presentarse si no estamos ahí desde el principio. Como hablamos de un equipo interdisciplinario, jugamos un rol como una pieza dentro de un rompecabezas para darle la mejor atención a estos niños, a estas niñas y a sus familias.